Bueno, no sé si la persona querrá hacerlo Creo que una vez dijo que sí, pero ahora ya no estoy seguro Si van hasta Rota, a ver, yo no creo que esté Rota Pero es el típico campeón que se farmea Es una bestia John Humami, ¿quieres ser mod, tío? Amigo John, ¿quieres ser mod? Eres tú la persona de la que hablaba Quiero recordar que una vez dijiste que sí Pero confirmamelo Quieres son jogos exclusivos Bueno, vamos a ver Las que nos vemos Gracias a todos Gracias a todos Quieres son los que se ha hecho Quieres son los que trabajan Todas las discapas Con las leyes Tienes que colocar Chacera Palabra Yo me ofrezco a VIP ¿Qué dijo John? ¿Qué dijo John? No me enteré ¿Aceptó el cargo? Sí, claro Ok, perfecto Ahora te nombramos Caballero de la corte Estaba por obtener el VIP Pero estaba bien temprano Ya, ya lo sé Por eso también Antes de que te lo gastaras Te lo dije Nos gustó la que Que hay que ser listo Aquí no gana el mejor Aquí gana el más listo, bro Un vuelto Se dio con esa su madre Te pillo esto, ¿vale, bro? No gana el más listo stream te insulta guas te imaginas nada no me lo puedo creer estoy llegando lo malo que no tengo no tengo un tiene que aguantar mi momento igualmente me la voy a guardar para el rey se me ha guardado y y y y y y y y ¡Gracias! ¿Se puede el mundo jungla la siguiente? Pues mira Rocha, te cuento un poquito como va el tema Piqueo en función a como vea a como vea la partida a lo que vea que hace falta, que me va a ir mejor o si te gastas unos bips o te suscribes o algo así pues puedo hacer el ¿sabes? porque no puedo jugar todo lo que me pide todo el mundo entonces por eso tengo que seguir algunos criterios uno de ellos es si haces alguna colaboración en el canal podemos jugar lo que pides y si no pues pues eso depende un poquito de lo que va pidiendo la partida ¿sabes? no 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 Apreta, apreta la torre Nah, está muy bien Tiene blue, tío ¿Me tiró a prender o qué? Nah, puto prender, tío No contaba con esa prender Vale Botas de defensa mágica No contaba con esa prender Tiene que tirar la torre de medio, la verdad No contaba con esa prender La suba, tío Ay, pobre gordito Pobre gordito Te dio la ulti No contaba con eso No contaba con esa prender No contaba con la prender Es que yo soy la ulti, un poquito de F. No pasa nada, tenemos armas de Drake, tenemos buen tempo, se muere Tix, perfecto. Limpiar el W. 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 La calma no es de la batalla. No sé, mi equipo estaba como muy atrás, no entendí nada. 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 No me falta daño. No me falta daño. Síbana no necesita hacerse ítems ofensivos. Ya llevaba trinidad y esteraclas, que es suficiente.